¿Necesitas transportar carga con una empresa que te genere seguridad y confianza? Degla es tu mejor opción. Te ofrece una flota moderna equipada con GPS. Degla puede transportar cualquier tipo de mercadería, desde cargas frágiles, maquinaria pesada o mercadería peligrosa. Si estás interesado en este tipo de servicio, envía un mensaje por WhatsApp para obtener una cotización según tu necesidad.